Música Cristina Cubilla, este próximo domingo el conjunto de cámaras se va a presentar en la Iglesia Catedral de Posadas es una buena ocasión para ir a escuchar buena música con entrada libre y redudita si realmente es una propuesta muy interesante porque el conjunto de cámaras va a interpretar dos obras como conjunto de trío flauta, cello y piano y además tenemos un músico invitado en el caso de un cantante que es la tercera obra que va a interpretar el conjunto es una cantata entonces hay un cantante invitado que es Elías Hongay, un tenor que viene para la ocasión así que bueno son tres obras muy interesantes y además para esta cantata contamos con dos músicos invitados también que completan la formación instrumental en un violín y en un fagot Este ciclo que se da de vez en cuando en la Iglesia Catedral da buenos resultados a la gente es como que le da una invitación especial para ir un domingo a la noche a escuchar música Sí, realmente mucha gente queda después de misa y otra gente ingresa una vez finalizada la misa el concierto es a las 21 horas y creo que es un momento especial porque es un concierto relativamente breve es como un bueno terminar el fin de semana y comenzar con energías el domingo y la propuesta musical es siempre variada en este ciclo de conciertos de música sacra Estamos entonces en la invitación para este fin de semana Exacto, es el domingo 2 de noviembre a las 21 horas en la Iglesia Catedral con entrada libre Exacto, es el domingo 2 de noviembre a las 21 horas en la Iglesia Catedral